La mañana de este viernes, los usuarios del Puente Internacional Nº 1 se vieron sorprendidos por un aumento de 2 pesos en el costo del peaje. De 28 pesos que se mantenía el cobro para los automovilistas desde el mes de diciembre del 2017, la cuota ahora pasó a los 30 pesos el día de hoy. En cuanto a peatones, la trifa subió de los 4 a los 5 pesos. Cabe destacar que el Puente 1 es administrado por caminos y puentes federales y hasta el momento se desconoce la razón de dicho aumento. Una revisión en el Puente Internacional Nº 2, que es administrado por el Gobierno del Estado, reveló que no tuvo modificación alguna, por lo que habrá de continuar cobrando 28 pesos.